Otra cosa con la que la gente suele especular Por lo menos empieza a hacer análisis Es esta puertita Que da la parte de atrás del monumento Dicen que esa puertita es un acceso a un túnel secreto de algo O que es una salida que engancha con la municipalidad Y sale por acá Bueno, 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 bueno ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo Por si no lo notaron estoy caminando acá por mi querida Florencio Varela Por si ustedes no lo saben, sí, sí, soy aquí Orgullosamente de aquí también, eso hay que decirlo Ok, los que conocen el canal hace rato saben que yo Primariamente hacía videos acá en Varela O si no hacía esto, varios videos afuera Y los intercalaba con algunos de por acá Entonces en mi cabeza dije, che El 30 de enero, además de ser mi cumpleaños Para que lo sepan, además de ser mi cumpleaños Es el aniversario de la fundación de Florencio Varela Entonces dije, ok, genial Puedo aprovechar y firmar algo para esa fecha Y subirlo ese día Cuestión que no llegué Tampoco que pasó tanto tiempo, che Un par de días nomás Cuestión que de todas las opciones Elegí una que ya les vengo mencionando hace rato Más específicamente Del Bicho Canasto Del Bicho Canasto Del Bicho Canasto Del Bicho Canasto Y ustedes dirán Que vas a hacer un video pura Exclusivamente de una montaña de piedras Con un mastil en la punta de eso nomás Si loco de mi canal, puedo hacer lo que quiera Porque a pesar de ser un lugar que seguramente La gran mayoría de los valerenses conozcan Creo que muchos no saben la carga simbólica e histórica Que tiene este lugar A punto tal que hay otro sitio En un lugar vecino Que le asignaron el título Que este lugar Nuestro lugar se merece Cuestiones de por qué le decimos Bicho Canasto Que simboliza exactamente Lo vamos a ver analizando un poquito de su historia Ok, primero que nada quiero decirles que Muchísima de la información que aparece en este video La extraje de una investigación que hizo Claudio Navarro Que es periodista, historiador e integrante de la Asociación de Amigos de Historia Varelense Y dicha investigación fue publicada en la página de Historia y Pueblo Así que si quieren les dejo el link para que la vean Porque está tremendamente completa Y además hay otras cosas de Varela que también están geniales Lo otro que quiero hacer es agradecer a la gente del archivo histórico del municipio de Florencio Varela Los cuales me permitieron ver y filmar casi toda la documentación original Sobre la construcción de este monumento Que la verdad me pareció increíble poder acceder a eso Porque uno está acostumbrado a descargar capas de imágenes de Google Y toda una calidad paupérrima Y acá tenías un dibujo original No sé, el pagaré que le dieron al albañil O sea, tenías el detalle de absolutamente todo También aprovecho de decirles que si a alguno le interesa algún archivo en particular No solo de esto sino de muchísimas otras cosas más que tiene el museo Pueden acercarse, solicitarlo Está todo digitalizado O tal vez ellos lo pueden asesorar de qué manera lo pueden obtener Así que nada, eso está tremendamente disponible para todo Para todo Varelense diría yo Pero también para cualquier otra persona de afuera que por ahí precise algún dato O alguna foto en particular, lo que sea Eso, está ahí Yo sé que es poco frecuente y que uno necesite esto Pero bueno, capaz a alguno que le interese tanto como a mí la historia Bueno, puede ir al lugar y tener más información Ok, dicho todo esto podemos decir que la cosa empieza más o menos así Un 13 de febrero de 1812 El primer triunvirato aprobó el uso de la escarapela nacional de las provincias unidas del río de la plata Que eran de color blanco y azul celeste Quien había impulsado esto fue el abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano Lo hizo para poder unificar los colores del ejército que él estaba comandando Como le aprobaron la escarapela se copó y fue un pasito más adelante Y creó lo que después sería confirmada como nuestra bandera nacional La cual fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812 Por dos baterías ubicadas en cada orilla del río Paraná a la altura de Rosario Hasta acá el villiquen nomás, lo que ya la gran mayoría supongo yo sabemos Ya sea porque lo hayan leído o porque se lo hayan contado en la primaria, no sé Pero de esto desencadena una subhistoria que es la del monumento que se hizo En el lugar donde se hizo por primera vez la bandera Y que había intentado contarles en un video anterior que hice en Rosario Pero bueno el humo no me dejó demasiado Y ustedes dirán que tiene que ver esto con Varela Bueno banquen un cachito, banquen un cachito que tiene relación se lo prometo En el año 1872 el ingeniero Nicolás Grondona Inicio una campaña de recolección de plata para poder construir dos mononitos Uno en la isla del Espinillo y el otro en Rosario Que eran los lugares donde supuestamente habían estado las dos baterías del ejército de Belgrano Al parecer el tipo no tenía muy preciso el dato de donde se había izado por primera vez la bandera Pero si sabía lo que la gran mayoría que era que se había izado tanto de un lado del río como del otro Entonces dijo bueno ponemos un monolito acá y acá Cuestión que logró hacer solo uno de los monolitos que fue el de la isla del Espinillo Pero una crecida del río Paraná lo destruyó y se lo llevó todo puesto Eh banquen la intención recontra estuvo Más adelante durante el año 1898 se hizo una investigación vamos a decir mucho más seria Y se determinó el lugar exacto, bueno exacto o lo más preciso posible de donde se hizo por primera vez la bandera Casualmente en este sitio no habían construido mucho En ese entonces era la antigua Plaza Almirante Brown Y que se hizo en el lugar? Se colocó una piedra fundacional de lo que algún día iba a ser un monumento a la bandera Bueno bueno acá algún día vamos a poner algo en homenaje a la bandera Recién en 1910 con motivo del centenario de la patria Se deciden hacer este primer monumento a la bandera No existía ninguno y dijeron bueno vamos a hacer primero acá Que mejor lugar para hacer primero que en el lugar donde se hizo por primera vez Y se lo encargaron a la famosa artista Lola Mora La cual vivía en Italia por lo que ella iba haciendo las obras y se las mandaba en barco a los rosarinos que la habían contratado Pero cuando los rosarinos abrieron las cajas donde estaban estas obras Se encontraron con lo peor que esa sociedad de principios de 1900 podían ver Tetas, posta, no estoy jodiendo Un par de pelotudos importantes se quejaron de los desnudos que tenían las obras de Lola Mora Y cancelaron el proyecto De todas maneras más adelante en el tiempo terminaron usando esas obras De hecho están en el actual monumento a la bandera En lo que se conoce como pasaje juramento Cuestión que todas estas cancelaciones, demoras, etc, etc Terminaron haciendo que el monumento a la bandera más importante del país Que es el que está en Rosario No fuera el primero que se hizo en el país No no Ese barco gigante que la gran mayoría de nosotros conocemos Fue inaugurado recién el 20 de junio de 1957 Y a nadie se le ocurrió hacer nada antes A ver por supuesto existían muchos mástiles De los cuales también muchos de ellos eran declarados monumentos El asunto es que esos monumentos eran de otra cosa Como por ejemplo el mástil de los italianos Está ahí en Costa Rica Cerca de Puerto Madero Que es del año 1927 El cual tiene la bandera argentina Pero es un monumento a los italianos O sea se entiende la diferencia Y acá es donde aparecemos nosotros Y también unos vecinos Pero primero es nosotros No fuera de joda no me dejo de crear rispideces Hay una cuestión de fechas cercanas De una polémica que se va a dar después más adelante Al menos para mí que después vamos a hablar El 10 de julio de 1937 El intendente varelense de ese entonces Félix Evaristo Rodríguez Le mandó una carta al honorable consejo deliberante diciendo Señor presidente del honorable consejo deliberante Don Pedro Pelento Es de pública notoriedad la consagración definitiva En todos los centros poblados De elegir un mástiz para la enseña patria A ella se agrega el impulso que ha tomado últimamente Este tributo de homenaje a la bandera nacional El partido de Florencio Varela No puede permanecer ajeno a esas caracterizaciones patrióticas Al parecer el consejo deliberante estuvo de acuerdo Y convocó a una reunión con vecinos destacados Acá les dejo algunos por si conocen algún apellido En dicha reunión sale la idea de hacer una colecta popular Y varias germeses para juntar los fondos necesarios Para realizar el proyecto Obviamente también se realizó un concurso de bocetos Entre los vecinos varelenses Para no poner un simple mástil sino algo más elaborado Algunas opciones eran un castillo medieval Al menos de ese estilo Había muchos mástiles con faroles Alguna que otra fuente O pedestales que en el centro o tenían un mástil O tal vez tenían una especie de obelisco En el cual también había un mástil Otro concursante trajo un pico hecho con piedras Y un cóndor con un sol de bronce en su cima Yo no sé de todo lo que vieron recién Que hubieran elegido ustedes Pero a mi me pareció un poco obvio que gane este último El cual había sido diseñado por el vecino Godofredo Coca Que era poeta y también empleado bancario de la ciudad Lo curioso es que al proyecto al principio le ponen el nombre de Paso de Uspallata En honor a uno de los sitios históricos donde se produjo el cruce de los Andes El proyecto fue aprobado por el Consejo Deliberante el 27 de Julio de 1937 Además también se generó una comisión pro monumento a la bandera Para llevar la cuenta de colectas, ingresos por donaciones Y también la toma de decisiones para saber donde invertir ese dinero recaudado Para poder llevar a cabo el proyecto Dicha comisión estaba conformada por muchos de los vecinos que les mostré antes Y también estaba presidida por Don Godofredo Coca Como era su diseño me dijeron Bueno, hacete cargo de lo que acabas de diseñar Sinceramente y lo repito es increíble poder tener acceso al archivo Para ver los balances de los ingresos registrados Y los gastos hasta el más chiquito que se les ocurre Con los primeros pesos y con algo de guita del municipio Se comienzan las obras para las cuales llamaron a la firma Primo Piemonte y al albañil valerense Simón Esperandio Dato por si alguno más conoce otro nombre o esta empresa todavía sobreviven El mástil se lo compraron a la empresa Tubos Manesman La construcción del monumento en si tardó menos de un año Y del diseño original se respetó casi todo Porque el sol de bronce se decidió al final no ponerlo Lo que sí se decidió mantener fue el cóndor El cual le fue encomendado a la empresa Pagani e hijo El gasto total del proyecto incluyendo la obra en si, el cóndor, la construcción, el mástil, los festejos, etc. Fue de 4.375 pesos con 90 Parece muy extraño ese precio teniendo en cuenta cuanto hoy significan 4.000 pesos Pero bueno tengamos en cuenta todas las devaluaciones y cambio de monedas que hubo en el medio No era fácil juntar 4.000 pesos Cuestión que salió eso Si alguno tiene dudas les dejo acá el balance con todos los gastos Casi todo el dinero fue generado por los vecinos contando solo con un aporte municipal de 1.000 pesos Porque algunos medio escépticos les repito en el archivo están las facturas de absolutamente todo Desde lo que le pagan al fotógrafo, al catering, el mástil, todos los precios de absolutamente todo Ok todo lindo pero cuando se inauguro? La inauguración se hizo el 2 de julio de 1938 Casi 19 años antes del monumento famoso que esta en Rosario Se hizo un acto grande sobre la avenida San Martin con muchísimos vecinos, chicos, maestras, etc. Por supuesto también estaban todos los encargados de que la obra se lleve a cabo Pero la visita especial y particular que hubo en esa inauguración fue la de Manuel Fresco Quien fuera el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese entonces Digo visita particular porque los políticos de esas épocas no acostumbraban tanto a ir a actos públicos como a inauguración de obras Pero bueno, en este caso al parecer lo amerito Ocurrió todo muy protocolar, la banda de la policía tocó el himno nacional, se recitó un canto a la bandera Y luego se hizo por primera vez la bandera nacional sonando la marcha de Tuyuti de fondo Por supuesto también la obra fue bendecida Y Don Godofredo como diseñador de la obra y también como presidente de la comisión para su construcción dio un pequeño discurso El intendente Félix Evaristo Rodríguez por supuesto que estuvo presente Pero no habló, no dio un discurso, nada El que si lo hizo fue el secretario de gobierno Antonio Guarazzi Comentan que en esas épocas las autoridades principales de la mayoría de los gobiernos no solían hablar tanto Y frecuentemente usaban emisarios, era como que marcaban siempre la diferencia entre autoridad y también la gente que los elegía ellos Si es que los elegía también porque esto no se olviden, está transcurriendo en plena época de la década infante Dato El resto del día fue declarado a sueto Y hubo festejos en las calles varelenceras del centro Ah y también un brindis especial, tuvo un coctel ahí con el gobernador pero dentro del municipio A ver si bien obviamente me quedan muchas más cosas por contarles Me parece que va a quedar mucho más piola si lo hacemos en el lugar del que tanto estamos hablando Así que primero les voy a pedir por favor que se suscriban, segundo obviamente Francia Y tercero nos vamos para el centro de Varela así conocen un poquito más de cerca al famoso bicho canasto Ok guachines, ya lo habíamos visto antes pero bueno, he aquí el famoso y glorioso bicho canasto de Florencio Varela Ok guachines, tengamos en cuenta que si bien Varela es bastante más extensa, arranca mucho más allá No es que este es un límite principal Si este monumento terminaba siendo de alguna manera como un cartel de bienvenida Vos sabías que llegaste a Florencio Varela porque venías por esta avenida Que era de langosta como esos dos carriles que se ven ahí donde actualmente pasan solamente colectivos Vos venías por acá, te chocabas con el bicho canasto de alguna manera y se abría en el boulevard Que actualmente todavía existe y conocemos Por eso les digo que con los años terminó siendo como una especie de cartel de bienvenida Inclusive un punto de encuentro, un punto de ubicación Hay gente que lo usa de referencia cuando tienen que indicarle a alguien que no es de Varela para que llegue Como diciendo, bueno del bicho canasto del monumento ese 3 cuadras más adelante Cosas así, o sea cosas así que tienen más aire de pueblo Pero bueno, nosotros todavía mantenemos alguna de esas cositas Otra cosa con la que la gente suele especular Por lo menos empiezo a hacer análisis Ver que puede llegar a hacer Es esta puertita Que sería lo que da la parte de atrás del monumento en sí Si bien uno no puede entrar en este momento porque claramente hay un candado Y no tengo la llave por supuesto Si tuve acceso a los planos en los cuales se ve que es hueco por dentro Y al comentario de que se le daban dos utilidades La primera y por ahí la principal en esa época era para subir la bandera O sea, el mástil no arranca allá arriba, no es que uno cuelga la bandera allá arriba No, no, se engancha la bandera desde adentro y desde adentro se va subiendo Para que emerja ahí desde la alta cumbre, emerja de ahí la bandera Y la segunda, teniendo en cuenta las dimensiones Las piedras no es que llegan muy profundamente hasta adentro Es como por lo menos de piedra, este ancho y después el resto es como si fuese una pared Y queda todo hueco Lo utilizaban y lo utilizaban actualmente como una especie de depósito Bueno, esto es un poco lo que les decía, ¿no? Por lo que estoy viendo actualmente la bandera la cuelgan y la suben más o menos desde acá lateral Pero bueno, antiguamente tenía este sistemita que les mencionaba que desde adentro Uno subía la bandera y salía allá, ¿no? Emergía de allá y terminaba colgada ahí en la punta del mástil Hay una cosa curiosa que de verdad lo he leído o me ha llegado el comentario a mí Incluso en comentarios creo que de algún que otro video mío Que dicen que esa puertita es un acceso a un túnel secreto de algo O que es una salida que engancha con la municipalidad en el túnel y sale por acá O sea, piénselo, razonenlo Si fuese un túnel secreto no pondrías una puerta en el monumento más llamativo que tenés En la avenida principal que tenés de tu distrito No sé, no me suena muy secreto que digamos Si vienen las tomas cercanas por ahí pueden notar un poco la magnitud Pero se me ocurrió hacer lo siguiente Miren con esta toma de dron, así media de lejos Y ese es el este que está al costado, bueno, el chabón que le estaba hablando recién O sea, yo, más o menos como para que se den una idea Y además también tengo los planos que dicen las dimensiones Pero bueno, quería chequear con el dron a ver si efectivamente estaba más o menos la altura Acá ven la altura más o menos de donde estaría el cóndor Y hasta donde llegaría el mástil Eh, bastante grande, ¿no? Algo que no quiero dejar de mencionar es que si uno, bueno, viene por la rampita, por la bajada Notarán, y en la toma de dron capaz habrán notado Que ahí está la silueta, ¿no? de las Islas Malvinas Es porque en este sector también se ha hecho Ya hace tiempo que estaba aquel cañón que se ve allá a lo lejos Pero hace, no mucho, la verdad no recuerdo exactamente la fecha Pero se ha hecho este homenaje a los ex combatientes caídos y ex combatientes, ¿no? De la guerra de Malvinas A ver, esto seguramente la gran mayoría de los varelenes lo sepan Pero bueno, es una respuesta por ahí más para aquel que no se ve acá y esté viendo el video ¿Por qué Katzo le decimos a esto bicho canasto? Resulta que hay un insecto llamado Oiketicus kirby Creo que se me dice así, en serio El cual popularmente es conocido como bicho canasto Este insecto vive casi toda su vida en un capullo El cual ni bien nace empieza a formar con restos de rama y seda que ellos mismos producen Tal vez algunos nunca lo hayan visto porque ahora casi que ni existe No sé, en mi patio jamás lo vi Pero bueno, pregunten a sus padres, a sus abuelos Que seguramente alguno hay en su patio, en algún árbol, en donde sea lo hayan conocido Por eso, dado a esa cotidianidad de que aparezca, de hecho dicen que los 50, 60, hasta inclusive los 70 Casi que eran plagas por esta zona Sumado al hecho del parecido bastante claro que tiene con la montaña Con ese capullo que estuvimos viendo recién Hicieron que popularmente la gente empiece a conocer este lugar como el bicho canasto Hay algunos comentarios que dicen que también eran como la contra de los que habían hecho este lugar Bueno, como que dijeron ah, como para desmerecerlo también le empezaron a decir bicho canasto Pero bueno, la gente que actualmente lo dice no para nada lo hace con una connotación negativa Porque también hay gente que comenta como le van a decir bicho canasto Si es un monumento a la bandera, es una deshonra que le digan así A ver es entendible, pero también tengan en cuenta que los que le decimos bicho canasto Como dije recién, ninguna es la idea de darle una connotación negativa a esto No para nada, sabemos claramente lo que simboliza, se respeta la verdad bastante Ha sido un símbolo valerense desde el momento en que se puso acá en este lugar Inclusive fue parte del escudo municipal Como el escudo municipal Creo que en dos etapas diferentes En el óvalo que aparece en la imagen ahora En el centro eso que están viendo ahí es el bicho canasto O sea es el monumento a la bandera Actualmente hay productos con su imagen Si hay una famosa cerveza acá que tiene una de sus tantas variedades Hay una que está con el bicho canasto No voy a decir el nombre porque aún no me han llegado las cervezas que me han prometido Yo me pregunto por qué caso no hacemos como con impresoras 3D Tipo así, bichos canastos chiquitos Y hacemos como recuerdo de Florencio Varela A ver la ciudad no es tan turística pero bueno Si viene alguien de afuera que se lleve un recuerdo nuestro que tenga que ver con esto Ah, lo dejo ahí como idea porque para mí no era super Humberto Después me pagan los derechos, no pasa nada Fíjense que tanto respetamos este lugar Que si bien habrá tenido alguna refacción o no Alguna limpieza de cara Pero fíjense realmente en el detalle de las piedras No hay pintadas O sea, nadie ni siquiera con liquid paper o borratinta No sé como le dirán ustedes No hay nada escrito, ni tallado, nada, nada Absolutamente nada, está la piedra tal cual es Nadie dejó su insignia, no, no Se respeta increíblemente Miren que estamos acostumbrados a mostrar lugares que están todo pintarrajeado, aerosol, lo que sea No, no, acá la verdad ni una sola Para que la sociedad llegue a un punto tal de ver un lugar donde puede escribir Porque sinceramente no hay policías acá No hay nadie que pueda decir no, no hagan eso así de la nada Y que encima nosotros tengamos esa posibilidad y no lo hagamos como sociedad Yo me siento tremendamente orgulloso Que no estemos vandalizando este lugar tan importante para nosotros Ok, ya les conté la historia de este lugar Ya les conté porque se terminó haciendo curiosamente antes que el monumento de la bandera de Rosario Hasta inclusive les conté cuanto lo queremos y respetamos Ahora empiezan los bardos Resulta que el congreso de la nación en julio de 2019 declaró como monumento histórico nacional Y también dice en la misma declaración como estamos viendo Que es el primer monumento a la bandera en pie que existe en el país Al monumento que se encuentra en Bursaco O sea este Yo no tengo ningún problema con este monumento La verdad que está muy lindo, es hermoso Y es más, algunos dicen que se inspiraron en este para ser el que está actualmente en Rosario Tiene un estilo en algunas cosas similares Ahora yo quiero que lean conmigo esto Fue inaugurado el 25 de julio de 1943 Y sinceramente no hay que ser un experto matemático para saber que 1943 fue bastante tiempo después de 1938 Que somos pelotudos nosotros Que la gente de Bursaco lo crea me parece perfecto Es un lugar, pueden termiar todo lo que quieran Pero yo me indigno un poco con los del congreso Tanto, tanto les costaba googlear Googlear nada más Por lo menos eh Ni siquiera hace falta que investiguen, busquen archivo Googlear nada más Si lo pude hacer yo la verdad lo pude hacer cualquiera Ojo, vamos a calmarnos Capaz que tienen razón Yo estoy erradísimo Tienen en cuenta alguna otra cosa para considerar que es el primero Vayan uno a saber Alguno podrá decir que tiene que ver con esto Con que el 25 de mayo de 1938 O sea, antes de que se inaugure el de Florencio Varela Se colocó la piedra fundamental en el centro de la plaza Manuel Verano O sea, acá mismo donde después se hizo este bello monumento A ver, si la consideración fuese esa Me pregunto yo y ustedes díganme Capaz que estoy equivocado ¿Por qué no se considera el de Rosario primero? Dado que la piedra fundamental de Rosario se puso en 1898 Si fuésemos a los registros, a las investigaciones, a estos papeles Que tal vez yo les estuve mostrando durante todo el video del día de hoy Claramente hay registro de que el monumento a la bandera de Florencio Varela Se empezó a construir antes No solo se inauguró antes sino que se empezó a construir antes Así que bueno, no sé cuál será la lógica Pero un poco como dicen los gallegos No me toquéis los cojones No, pero fuera de jodas No sé quién se encarga de reclamar esto Si es que se puede reclamar Pero bueno, ojalá se pueda, no sé Por lo menos para saber por qué Catzo están inguñando a nuestro querido bicho canasto Nuestro querido monumento a la bandera Ok guachines volvemos a nuestro querido bicho canasto Para hacer la despedida del video Si les gustó el video, si les pareció un contenido piola de valor o algo que no sepan Los invito a darle like, suscribirse y activar la campanita Si por algún motivo querés valorar toda mi investigación o toda esta edición de video Todos estos viajes así intercalados que estuvimos haciendo con dinero La verdad yo contento estoy acá a la espera de vuestro dinero A través de Cafecito App que funciona con Mercado Pago o si no transferencia bancaria Les aviso porque Youtube la verdad paga centavos Por favor no llego a fin de mes, estoy rascando la olla Así que bueno guachines espero que les haya gustado el video Segundo feliz cumpleaños Varela Y tercero nos vemos la proxima No tengo idea cuando, no tengo idea donde, chau